Música Si no quieres que te pegue con la porra tiesa, compra tus monedas en IGVAUN Código PUMOFIFA, toda la descripción Muy buenas a todos chicos, aquí estamos en un nuevo vídeo y nuevos Squad Builder Challenge Uno creo que no estará en Play, que es Países de Leyenda Y luego el de partidos de Marquesina Vamos a empezar con este que es uno, es sencillo Y nos dan un sobrecito y una camiseta de leyenda, ojo eh, no está nada, nada, nada mal Como podéis ver, química del equipo 78 Jugadores de oro todos, jugadores de la misma liga 3 11 jugadores obviamente y clubes 8 Como podéis ver, pues me he hecho aquí 3 de la Premier 2 del Everton para dar aquí un Strong Link y bueno, este hombre Evans Luego aquí de la Liga Santander Estos 3 Luego aquí de la Bundesliga y aquí de la Calcio A Voy a decir sería A, pero no es Calcio A, Calcio A Y bueno, es muy fácil y muy muy barato, o sea, este es muy sencillo, o sea No hace falta que sean estos jugadores, si los tenéis vosotros es simplemente poner aquí un Strong Link Aquí un Link normales de 3 ligas que tengan la lealtad chicos, sobre todo aquí igual 3 Links de la misma liga Y aquí 3 Links de la misma liga, puse este Strong Link porque imagino que si no lo pongo bajaría la química No sé si se quedaría en 78, pero es muy fácil, así que si tenéis jugadores, pues yo creo que es sencillo Vamos a ver, ojo, pues ya lo tenemos completado, vamos a ver que hemos ganado Una equipación muy chula, la verdad Y sobre de oro premio Ahí está la equipación Legends Y un sobre de oro Y ahora vamos a por los Marquesina chicos Esta semana pues, Barça Madrid John Boyce Basilea Y Lazio Roma Vamos con el Barça Madrid Piden un jugador del Barça, otro del Madrid Todos españoles De valoración mínimo 80 95 de química, a ver El 100% de química lo vas a tener, a no ser que pongas aquí un lateral izquierdo Y aquí un central Pero bueno, Paquito Alcácer está carísimo ahora mismo Ha subido de precio Es lo que hay Y Lucas Vázquez, del Madrid Luego tenemos por aquí a este hombre A... joder no me sale tío Muñahín, Iker, Iker Muñahín Tenemos por aquí a Trigueros Tenemos a Peñat Parejo Costa Fontás Víctor Ruiz Montoya Y Adán Como podéis ver Pues piden 5 únicos Y he puesto a Peñat Parejo Montoya Víctor Ruiz Y Adán Y bueno, aquí uno de regalo De regalo Lo que hay 80 de valoración Justísima Yo creo que es la forma más barata de hacerla Porque el 80 de valoración Hay que conseguirlo chicos Y no es sencillo No es sencillo La verdad Y bueno, tenemos un sobre Luego miraremos de qué son Vamos a ver este John Boyce Basilea Del John Boyce he puesto el portero En Bogo Bueno Hemos puesto a Gabriel Torres Del lateral Del lateral O sea, perdón, perdón, perdón Siempre le doy al revés Del lateral derecho Lang Junior Valanta Del Basilea Tino Costa Ricardo Costa Lex Jax Sereidy Calstrom Delgado Delgado es de Basilea también Neumair Uy, Neymar Uy, Neymar Neumair Junior Méndez Torres Y ya está Esta es sencilla Me he pasado un poco con la valoración del equipo Pero bueno Era lo que tenía Y tampoco nos vamos a rayar Por supuesto, platas Nacionalidades Pide mínimo 8 Por eso están todas diferentes Creo que no se repite ninguna Bueno, sí Dos suizos Pero bueno Es muy sencillo, chicos Además, viendo los jugadores que utilizo Pues bien Es muy sano Y nos dan un sobre de 2 jugadores Y 500 monedas Y bueno Lazio Roma Aquí nos falta un jugador Jugadores de la Lazio Mínimo 2 Los tenemos Lazio aquí 1 Y de la Roma tenemos 2 Estos 2 Y bueno Vamos a buscar un jugador de la Lazio Porque es lo que me falta Supongo que no habré descarta en algún lado A ver Venga Vamos a buscar la liga Calcio A Lazio Lazio La Lazio Mira, paro lo mismo ¿Nos vale? Correcto Nos vale Química del equipo 90 Hemos hecho 100 Exactamente oro 6 nacionalidades mínimo Y ya está Como no tenía otro Pues ponemos a Parolo Que hace Perfelding además Con este hombre Vamos a verlos Vamos a verlos Que siempre me olvido de esto Bueno, portero Berisha Lateral derecho Conco Fazio central Rajkovich El otro central Nagatomo Lateral izquierdo Lateral izquierdo Paredes de la Roma Parolo del Lazio Cataldi del Lazio Del Torino Del Torino Del Torino Pucciarelli Del Empoli Nunca me acuerdo Y Giaccherini Del Nápoles La verdad Bastante fácil Y sencillo Lo vamos a entregar Vamos a abrir los sobres chicos Porque es lo que queremos Ahí está Ahí está Correcto Correcto Marquesina Completada Bueno Nos han dado Un sobre de ficha de footdrap Eso es muy bien Es muy bien Bueno Sobre de ficha de footdrap Si os ha parado Digo A ver si va a salir un caminante No En este No salen ni jugadores Correcto Para la saca Que nos viene Bastante Bastante bien A ver si hacemos un footdrap Y Jugadores top de oro Dos Aquí son Voy a abrir este Voy a abrir este Que nos ha parado Dos únicos Delantero centro Argentino Es lo que buscamos Buscamos agüero Lo que se nos ha salido Palacio Pero bueno Es buen jugador Palacio Bueno Los enviamos al mazo de cambio Que se pueden vender Vamos a abrir este No se para Chicos No se para A ver Bueno 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 Caicedo Del español Un buen jugador Mejor persona Esto no lo quiero Y Caicedo Lo siento Pero no No te vendes No te vendes Una pena La verdad Vamos a por este Uno único Madre mía De plata Es uno único Es que Menos mal Que esto lo hago Para que vosotros Tengáis ahí La copia fácil Para que esto Como un examen Y tener La chuleta Y bueno 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 Por lo menos Es reconfortante saber Que a vosotros Os salen cosas buenas Y que os sirven Los squad builder challenge Porque a lo que es En sobres A mi me sale Una mierda Moutinho Tío Ahora no Moutinho era bueno Para hacer lo del jugador Del equipo de la semana Pero bueno Mirad el cácer Mirad 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 Vamos a Comparamos precio Y ahí está 7200 monedas O sea He triunfado Vamos Vamos a poner A 7500 Ahí está A ver si se vende La verdad que hemos triunfado Hemos triunfado con eso Chicos No Este también lo vamos a vender Y GSE Puede ser que se venda Porque como está eso Si, si, si Correcto Madre mía El sobrazo como sacado GSE Que casi Se estaba vendiendo A 1500 monedas Pues ya está chicos Con esto Bueno Hemos triunfado Hemos sacado ahí Un alcácer Que la verdad Es muy muy sano Y espero que os sirvan Los squad builder challenge Como siempre os digo Espero que dejéis Un buen like Un buen comentario Y nos vemos en la próxima Chao ¿Qué pasa bro? El FIFA ya rana que lo pare Si Pumus saca un vídeo es algo insane Para los chavales Se nota Se enteras a la loca Que si ganas un partido Me importa No hay otra razón Jugar hasta que sangre los ojos Hago un pack o penino Otro equipo de cojos Recojo este micro Y le canto a Pumuki Que si hace un directo Se forma overbook Suscríbete Dale a like cabrón ¿Qué pasa Pumus?